Este es el panorama que caracterizó a la ciudad de San Juan de Pasto en la jornada democrática. En nuestro municipio las 688 mesas que ha dispuesto la Registraduría Nacional están en total orden. A pesar del frío, los habitantes salieron de sus hogares para ejercer su derecho al voto, con la confianza que brindaron las autoridades en la región. Todo nuestro personal, más de 5.000 mujeres y hombres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional componen este gran dispositivo de seguridad. Según la Registraduría de Nariño, 1.035.679 personas estaban habilitadas. De ellas, 536.652 correspondían a mujeres y 497.000 a hombres. De este potencial, votó más del 70%. 3.035 mesas fueron habilitadas en el departamento, de las cuales 889 fueron instaladas en la capital. Las elecciones en la segunda vuelta transcurrieron en esta región del país sin mayor novedad.